Y ya nos hemos gastado 13 minutos y 19 segundos de este sábado 24 de septiembre de 2016. Escuchas la voz silenciosa. La temperatura en Murcia en el exterior de nuestra cueva es de 22,1 grados centígrados con una sensación térmica de 23,3 grados y lloviendo. Así pienso, así escribo. Siempre digo lo que pienso, pero nunca pienso lo que digo. Este es mi mini comentario de hoy, que he titulado Y el aire acondicionado. Nos atormentan con que estamos destruyendo el medio ambiente con los coches y sus emanaciones, con los detritus arrojados a ríos y mares, con los usos de aerosoles, con la contaminación de las grandes fábricas y empresas. Y hoy, andando por la calle, se me ha ocurrido contar los aparatos de aire acondicionado domésticos que hay instalados. No hay edificio en el que, como mínimo, no haya un 70% de aparatos de aire acondicionado colgados en las ventanas. En algunos, uno por habitación. Y en muchos edificios en que no se ven las consolas externas colgadas de las fachadas es porque en las terrazas tienen los compresores y aparataje necesario. En las grandes superficies, elevado al cuadrado. Y en los edificios oficiales, ni os cuento. Las bofetadas que te llevas del aire caliente que expulsan las dichosas consolas, más el cloro que expulsan al exterior, más la producción de bacterias de legionela que incuban, más los resfriados que provocan a causa de los cambios bruscos de temperatura, ya que en muchos sitios es exagerado el frío que hace, consigue que sean importantes agentes destructores del medio ambiente y de la capa de ozono. Que sí, que lo he leído yo en muchos sitios, pero no interesa decirlo, claro que no. Al margen del consumo energético que se produce por el uso a todas horas, de algo que nos hace falta porque, sobre todo en esta zona del levante, los calores son de miedo. Y otra cosa de la que hablaré otro día. Cuando llegan los calores, se producen cortes de suministro eléctrico. ¿Por qué? Muy fácil, porque tú contratas una potencia de 5.000 o de 10.000 o de 7.000 o de 3.000, por ejemplo, y ellos suponen que no los vas a utilizar salvo casos como este, que se les van de las manos. Y entonces, al hacerlo todos de golpe, no tienen suficiente para abastecer la demanda que tú pagas y a que tienes derecho. He dicho. He dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!